La 4T confirma que investiga a Antorcha Campesina por los presuntos delitos de lavado de dinero y huachicoleo. Es una guerra sucia, responden. Desde mayo del 2019, Santiago Nieto, titular de la UIF, había informado que investigaría todas las gasolineras ligadas a la organización. La Unidad de Inteligencia Financiera UIF de la Secretaría de Hacienda confirmó que investiga a Antorcha Campesina por los presuntos delitos de lavado de dinero y huachicoleo. A través de un comunicado dirigido al Sol de México, Homero Aguirre, vocero nacional antorchista, declaró que es una acusación totalmente inventada y que forma parte de la guerra sucia que ha emprendido el gobierno de la Cuarta Transformación contra nuestra organización. Aseveró. Desde mayo del 2019, Santiago Nieto, titular de la UIF, había informado que investigarían todas las gasolineras ligadas a la organización. El dirigente estatal, Juan Manuel Celis Aguirre, advirtió durante una marcha que, en caso de no conseguir el registro como partido político, la organización formará la alianza con otros institutos políticos, menos con Morena, con tal de participar en la elección de 2021. Cabe destacar que a lo largo de sus 45 años, la organización priista, dirigida por ese ente cuestionable, ha sido señalada por sus actos violentos que incluyen secuestro, robo, asesinato y otros delitos en el territorio nacional. En 2014, se revelaron testimonios de personas que denunciaban el modo de operar de los antorchistas para obtener recursos, terrenos y servicios. Informó Mr. Político. Nos vemos en el siguiente video.